Bienvenidos a Styx. Vale. Vamos a ver si esto lo podemos hacer bien. Bueno, primero vamos a tener que ir a por este. Vale. Vale. Vale, acá hay una guardia que vienen los dos para acá. Pasan por aquí detrás. No sé en qué momento vendrán porque creo que tienen un recorrido bastante largo estos dos. Vale, vale, vale. No sé dónde están ahora mismo. Vale, ahí viene uno. ¿No son dos? Ah, vale, vale, vienen los dos. Vale, vale. Vale. O sea, yo si me escondo aquí, cuando ellos pasan, en teoría no deberían verme, ¿no? A ver, aquí mejor. Bueno. Y yo después los puedo agarrar por la espalda, pero los tendría que coger un poquito más arriba para que no... Vale. Vale, voy primero. Vale. Tendría que esperar un poco, que avancen un poco más para pasar por detrás de este, porque si no este me puede escuchar. O ver el de la escalera, así que vamos a esperar un poquito. Venga, vamos a por este ya. Venga. ¡Venga! Venga, vamos a por el otro. Vale. Vamos a tu daguita. Y vamos a... A ver, ¿los podremos esconder? Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí Y estas luces las vamos a apagar, venga Apagamos aquí Apagamos aquí, vale Y ahora este, vamos a quitarlo de aquí también, por si acaso Y vamos a ponerlo con el colega, uno arriba del otro, ahí Ahí, ahí Vale Yo tengo que ir por esa puerta ahí abajo, entonces El problema, gran problema, grosso, gran problema Es que hay A ver Uno, dos Fijaros, dos de estos Hay uno y dos de estos A ver Yo podría pasar por aquí, a ver Vale, vale, y evito todo eso, ¿sí? ¿Podés ser? No, pero fijaros lo que hay aquí, tío Es que se le va un poquito la hollina al juego, ¿eh? Bueno, apagamos aquí No sé si habrá alguien aquí, vamos a ver si hay aquí abajo, de paso No, de otro es para esconderme, vale Vale Vamos de nuevo Vale, este se activa ahora, empieza a bajar las escaleras y llega hasta aquí, ¿no? Vale Entonces nosotros ahora podemos bajar hasta aquí Sí, sí, sí ¿Tú crees que viste algo por relente y no viste nada? Vale Ahora nos ponemos aquí para que no nos vea el otro Vale, en cuanto se va, nos vamos para arriba Vale Escucho un ogro en algún lado, no sé dónde Se escucha el rugido Vale Vale, vamos para arriba Venga No, no hay manera de ir aquí Pues... Va a tener que ser aquí, ¿eh? No sé, ya no sé qué camino, tío, puedo coger Porque ya no sé qué camino podré coger Vale Vale, 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 vale Tranquilito, tranquilito Vale Vale, vale, aquí está el ogro, ¿no? Sí Vale 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 Aquí tengo dos opciones O la ventana esta O seguir subiendo A ver, para arriba, ¿qué hay a todo esto? Vamos a mirar antes de... De tomar una decisión De tomar una decisión A ver, ¿qué hay aquí? Vale Vale Yo tengo que ir para el otro lado, de todas maneras, pero... Aquel es un pesado, ¿no? Sí Aquel juego, tío, de verdad, ¿eh? Tiene unos huevos que se los pisa este juego, macho Vale Me dio una monedita, pero... No me voy a arriesgar por una monedita Vale, a ver Tú sigue durmiendo No te despiertes No me toques los huevos Vale Vale, 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 vale No me ha visto de pedo ese No sé por qué no me ha visto Vale Vale, voy a intentar otra cosa más Otra Una más Voy a intentar por aquí En realidad tendría que ir por el de enfrente Porque yo tengo que ir más allá todavía Pero voy a intentar por aquí A ver qué tal Eh... Claro, es que me van a ver los de enfrente Eso es lo que me estoy temiendo yo O sea, si yo, por unas asputas casualidades Intento matar a alguno de estos Me van a ver los de enfrente Este tiene algo, no tiene nada ¿Y este? ¿Tiene algo para robarle? No tienen nada Ninguno de los dos tiene nada No sé si el de enfrente tendrá algo O sea, me la he jugado mucho ahí Pero bueno, es que no sé qué hacer Sí, ya lo sé, chaval Que son agresivos ¿Que me lo estás contando o me lo estás diciendo, tío? No confío O sea, no confío No miedo No sé qué lo que estoy haciendo este no tiene nada vale bueno, por lo menos hemos conseguido una daguita vale, vale, no tengo que matar a nadie vale, o sea, si mato a alguien y ven un cadáver vale, pero es que como hago tío como hago? es que tengo que pasar, tengo que usar los timings de los tíos para yo poder avanzar sin que nadie me vea, o sea, no me pueden ver ni a mi, ni pueden ver cadáveres, verdad? eso me está diciendo el juego, no? básicamente o sea, si mato a alguien que se me va a ver si dentro está este solo o hay alguien más aquí tío no, hay alguien más pero si yo entro ¿me verá o no me verá? voy a hacer el intento de entrar lo más despacito posible no, 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 no hay nadie vale, me van a buscar debajo de la mesa pero de aquel lado, no? bien, supuestamente no no, 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 no se cayó sola a ver donde están los tíos ahora veo uno solo el otro lo he perdido de vista donde está el otro tíos este es el que está dando la ronda y el otro ah vale 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 o sea que yo podría vale en cuanto tendría que tener tengo otro allí y se le para acá que huevos tienen de verdad no 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 stop wait se más que ahora es amoy find you nada no 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 hay nada que reportar nada absolutamente nada de verdad tíos eh eh las putas sillas de verdad me tocan mucho los cojones las putas sillas eh este juego de verdad tío yo creo que este juego lo creo alguien que odia a la gente que le gusta jugar a los videojuegos eh porque es que no puede ser que te pillan siempre siempre tienen alguna trampita para joderte siempre tienen algo este juego cuatro tíos hay aquí tíos cuatro cuatro como cojones como cojones esquivo a los cuatro tíos no tendré que pasarme aquella otra mesa ahora no bueno lleno de sillas encima ¿sabes? lleno de sillas vale vale que en la mesa no hay nada ¿no? ¿hay algo que brilla? si que es una monedita ¿no? ¿o qué es esto? uff me estoy jugando por una puta moneda ¿no? si vale 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 y ahora ¿para dónde? vamos a apagar luces si acaso no te dejes si ya sé chaval lo tengo más claro que el agua ya pero es que el problema es que me está costando saber exactamente cuál es el sitio donde tengo que ir claro es que yo tengo que ir para allá en realidad estoy yendo vale si mato tengo que intentar de que no los vean ¿no? o sea que yo podría matarlo a ver vamos a hacer una cosa vale a este hay que matarlo cuando el de enfrente no esté no esté mirando la cosa es a ver voy a mirar ¿eh? ah por allí a lo mejor a ver vale ahora cogemos la monedita no pasa nada no pasa nada tío déjate de tonterías dale si ya sé tío me lo ha dicho 200 veces ya me tienes un poquito hasta las narices ya con lo de ten cuidado ten cuidado en serio voy para arriba por el momento vale creo que ya sé por dónde hay que ir creo ¿eh? creo haber visto cuando estaba arriba del camino porque antes intenté por la puerta la grande esa que hay y no te deja entrar, te dice que no, que busques otro camino entonces posiblemente el camino creo haberlo visto, ahora me daré cuenta a ver si es realmente el que vi es el que es este va a venir a encender aquí, no la antorchita vamos a dejar que la encienda primero vale 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 si, ya lo se tío es muy molesto que me estés poniendo cada dos puertes esa mierda vale, yo creo que se puede ir por ahí arriba, porque por la puerta principal no me dejó el juego antes lo intenté yo y no me dejó vale, ya tengo que esperar a que este pase por allí, vale y tengo que esperar a que este de toda la vuelta ahora venga hasta aquí, se pare y se vaya para allá, no? o sea, tiene que coincidir todo aquí vale yo creo que venga, 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 tío venga vale, 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 vale vale vamos a esperar aquí un poquito yo creo que digo por estos ganchos de aquí yo creo que podemos hacerlo por ahí vale, en cuanto este se vaya para allá lo intentamos vale vale embajador, lo que pasa es que yo no sé si me meto aquí si hay alguien hay que matarlo a esto o qué vale, vale, no aquí están los documentos que he acordado pero debes mirar a esto ah, embajadores que te va a dar a esto yo no me entero nada bueno no, Brothers ¿lo de деле? a fake documento signed bymigo ordering all the elves to attack this night if other fakes such as this reach aaron war is guarantee the excuse que estaba faltando para cometer un masacrero. Ya va. Obviamente nos mantiene detrás de esto. Es urgente que pueda hablar con Bariman. Escucha en este clóset. Debe no verte. Ok. Se lo van a cargar a este, que si. Bienvenido, querido amigo. Estoy feliz de poder cerrar algunas cosas con ti. ¿Has escuchado de los criaturas que invadieron nuestros colegios? ¿Tienes alguna idea de su origen? Ves, hay rumores de que los Elves... Gov. Yo tengo que discutir ciertas problemas con ti sin descanso. Tengo la venta de una conspiración que involucra... ¡Oh! ¡Styx! ¡No! Ostia. O sea. 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 Voy a un elfo para matarlo. ¿Qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer? Candelabro. Mecanismo. Zona de aterrizaje. Pero ahí. A ver. A ver. ¿Qué tengo que hacer? A todo esto. Eh. ¿Apagar? Yo apago luces. Como no tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer. Apago luces. Venga. Luces fuera. Venga. A ver. Pero yo ahora no puedo volver a subir por donde yo bajé. Por ahí. O si. A ver. Cerverus. Me ayuda tío. Tú que eres alto. Venga. Ya. Ya. Si puedo. Hacer. ¿Pero qué hago con el candelabro? El candelabro. Mecanismo. Ahora si puedo matarlos. ¿Verdad? Ya. Ya da igual. ¿No? Supongo que ahora dará igual de matarlos o no. ¿Verdad? No. ¿Y aquel? Pero si aquel lo he matado yo antes tío. Pero ¿por qué? ¿Por qué me respawnean en toda la puta cara estos soquetes machos? Acá de verdad. Estaba muerto ya. Ahora me han respawneado otra vez. En serio tío. Bueno. Vamos a volver en patrón. Por el momento. Dos encima, ¿sabes? No uno. Dos. ¿Cómo hago yo ahora esto? Explícamelo. No. 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 como paso yo por allí, porque no puedo matar a nadie, ese es el gran problema que tengo en este nivel, no puedo matar a nadie, si aquí tengo que ir sí o sí, bueno sí puedo matar pero no los pueden ver los cadáveres, ese es el tema, no los pueden ver. vale rápido, 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 rápido no, no, no has visto nada, no has visto nada, no has visto nada no has visto nada por si acaso vale, ya está, ¿no? ¿te has ido? vale, 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 vale uff, tío, la verdad ¿y dónde está ahora? cacho, ah, ahí está vale, yo tengo que ir para dónde ahora, tío, para allá, pero ¿puedo salir por aquí? vale qué gran problema que tenía esto, era que no los puedo matar yo, a estos, porque si mato a uno, se entera al otro no sé por dónde pasar, eh a lo mejor, espera, 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 espera no no sé qué ha dicho, pero no vale que es que hay dos ahora porque, si mal no recuerdo de aquel lado, había un pasadizo que nos llevaba a aquel lado, ¿se acuerdan? cuando estuvimos allí pero claro no, aquí no había, no había esta peña no había esta peña, gente la mierda de las sillas, tío es que las odio, eh es que las odio, eh es que fijaros, se paran ahí, eh no es que, no es que se vayan para otro lado no, no es que se paran ahí ahí en la puerta o sea, no los puedes matar no puedes hacer nada porque no, no el juego no te permite matarlos no tengo ni idea ¿cómo hago esto? no sé mira, voy a intentar matar a este ya nada más que por odio, por bronca odio las sillas, lo he dicho muchas veces ya, ¿no? lo sigo diciendo odio las sillas de este juego no, 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 no por ahí abajo no se va a ningún lado, ¿no? no, la tengo otra, gente la tengo que hacer sí o sí tengo que hacer sí o sí vamos a sacar esto de aquí vamos a llevarlo ahí arriba voy a quitarlo de la vista de toda esta peña ahí, con tu colega, venga o sea, fijaros que llevo media hora y no he avanzado sigo en el mismo sitio que sí, me he cargado unos tres pavos y todo lo que tú quieras pero no he avanzado nada vale, por arriba a ver ahora que esto está muerto puedo avanzar por aquí a lo mejor vale, 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 vale aquí esto está ¿qué pasará? vale apagar, venga, sí, apaguemos esto se puede cerrar, ¿no? bueno, que estoy yendo ahora para el lado contrario, ¿verdad? uff, lo que hay ahí lo que hay ahí venga, vámonos ¿y aquí? ¿y aquí estoy más encerrado? aquí estoy encerradísimo, ¿no? ya, ve, aquí no voy a ningún lado o sea que este camino no me sirve para nada a ver, que hay una puerta ¿se puede abrir? candelabro, mecanismo pero yo estoy yendo para el lado contrario justamente donde está la pista esta de aterrizaje o la zona de aterrizaje vale, aquí es donde me traía el sitio este que yo decía es que grandotes son, tío son súper altos a cojón pero fíjate lo que digo del juego este, gente ¿se dan cuenta de lo que digo del juego este? fíjate el tío estaba parado aquí no, se fue para allá a pararse a plantarse mirando justo por el sitio donde yo tengo que pasar vale se va a ese y aparece este o sea, es que es que es terrible, ¿verdad? este juego es la hostia, tíos vale, por este hueco volvemos otra vez a la sala esa donde estuvimos antes así que no no avanzaríamos mucho a ver, aquí no podemos pasar o sea, aquí volvemos a la sala esta esta sala no tiene salida por ningún lado hay una puerta espera, espera, espera si hay una puerta uff ssssf Nada, 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 nada No ha pasado nada Vale Me la ha jugado, ¿eh? Me la ha jugado, pero ha salido bien Vale A este le podría meter un dagazo Pero también creo que lo podríamos matar Sin meterle ningún dagazo, ¿no? ¿O no? No sé, ¿eh? No sé a este si le podremos meter un dagazo Ah, y hay que mantener, vale, vale, vale Este hay que mantener ¿Eso qué, eh? ¿Que vuela conmigo? Ay, no, 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 no Se va a romper eso y lo va a escuchar este Vale, yo creo que es el último que queda Así que Venga, tú Aquí te va a quedar tú Y esto lo vamos a esconder aquí en el armario, venga Y tú pa' aquí ¿No? Ah, vale, es que había uno Ya había uno, ¿verdad? Lo hemos dejado antes Vale, vale, vale Es verdad que este lo hemos dejado uno ahí dentro Venga Con tu colega Aquí los dos juntitos Venga Algún día Algún día alguien los encontrará Cuando empiecen a hablar mal Alguien vendría y los encontrará Vale Uff, como cuesta, tío Es que este juego es que te obliga a estar aquí metido horas, ¿eh? Para lograr un objetivo Alphel I'm bringing Querberus to you Be ready to leave Dammit, I hope I'm not too late Vale, Querberus 111 metros Vale, en el quinto coño, vale 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 Vamos a coger arenita Vale, vale, vale A ver si los tramos hasta aquí arriba Y los matamos ahí No vienen, ¿no? ¿Vienen o no? Vale, este es un... Tío, sé la cantidad de arena que tengo yo aquí Puedo así estar hasta mañana, ¿sí, eh? Puedo estar hasta mañana yo así No se queda pensando No se queda pensando Cachondío de estar diciendo Me cachondío Ah, lo he puesto hasta mañana porque acá tengo arena infinita yo Mira, mira Ya está Vamos a recoger más Vale, a ver Tengo que ir eliminándolo Gente, no tengo otra alternativa Tengo que ir eliminándolo Así que tendré que gastar No sé si realmente es por aquí donde tengo que ir Porque... No sé por dónde tengo que ir realmente O sea, vas de listo, pues mira En toda tu cara Venga Venga Síganme A ver si vienen Venga No suben, eh No suben No suben los muy sardos, eh ¿Dónde me lleva todo esto? Bueno, a ningún lado, ¿no? Bueno, es que No sé si realmente tengo que ir por ahí o no Pero es que no veo otro camino posible La voy a volver a apagar, capullo ¿Qué hay que pensar? Puedo estar así hasta mañana Ya te lo he dicho Tengo arena infinita aquí yo Get your blades out, men We've got company Get your blades out, men Vale, yo creo que si apago esta Aquel ya no me va a ver cuando mate a este, ¿no? Ah, no Y lo enciende, el asqueroso Vale Mierda Vale, uno de estos Y... Aquí no hay nada, ¿no? Vale Vale, vamos a coger arenita Vamos a llenarnos otra vez de arena Y... Vamos a por este que nos queda A ver cómo lo hacemos con este Porque... Este imbécil no se mueve de ahí Y a esto Con dagas no los podemos matar A este le tenemos que dar casa De todas maneras A ver Ahora que lo estoy pensando Vale, 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 vale Es ahí, ¿no? Vale, es aquí, tíos Yo creo que es aquí, ¿eh? Vale, vale, vale Siguiente punto Vale, ¿qué es aquello? Una daga, ¿eh? Si es una daga, pues le tiro una a este Y a la mierda Total Es una daguita, así que Vale Lo comido por lo servido, ¿no? Como se dice Ya que no me las puedo recuperar Las dagas Porque el juego no te deja recuperarlas Por el motivo que sea Vale, aquí hay mucha peña, ¿no? Escucho voces por todos lados aquí Vale, a ver Es que ahí escucho que hay alguien Pero no lo termino de ver del todo Vale, hay dos ahí Vale, dos ahí Tres Cuatro aquel Fuuu, está lleno Vale, este no se puede Este tenemos que matarlo por la espalda solamente Pero bueno Si es lo que hay que hacer Es lo que vamos a hacer, ¿no? Ah, tío, ¿de verdad? ¿en serio? Ah, tío, ¿de verdad? ¿en serio? Uff Como me he zafado, ¿eh? Que no tengo la habilidad para matar por encima yo todavía, ¿no? Creo que no Si no le hubiese dado casa a este, ¿eh? Porque me hubiese saltado de encima, pero No tengo la habilidad De todas maneras es un mago de estos No sé si a los magos se les puede matar de esa manera ¿Está de espalda? Sí A ver, es que lo que hace este, a ver Vamos a mirar un poquito el trayecto que hace antes que Antes de jugárnosla Vale, ese creo que se para en la mesa ahora, ¿no? Y se va para allá O sea, yo creo que iría primero al de allá atrás Vale, vamos ahora A este, digo yo Vale Apagamos aquí Apagamos aquí Apagamos aquí A ver Eh Yo no sé si este Si el mago me verá Cuando le dé caza a este Es lo que no sé Vale, no Pero me puede ver este que viene Vale, vale, vale Este no lo había visto yo, ¿eh? Vale ¿Y este hasta dónde va? ¿Dónde vas tú, tío? Este que es un pirata ¿Qué cojones? Este es nuevo, ¿no? Este tipo de bicho no lo... No me acuerdo de haberlo visto Así que pasen pirata O sí Pero bueno, como yo vivo en la inopia A lo mejor ni me integré Vale ¿Y dónde está ahora este? ¿Dónde está el mago? Vale, vale, me ha desaparecido Ah, vale, vale, ahí está No sé si ir a por el mago, gente O voy a por este primero Es que este me da miedo Que me vea otro Venga Vale Venga, venga, saquemoslo de aquí Vamos a esconderlo aquí detrás también Junto con este Y ahora sí creo que Podríamos ir a por el mago ¿No? Vale Hay que esperar que venga para acá primero Y cuando se dé la vuelta Vamos a por él Vamos a ver Ahora Al final me hicieron gastar las dagas Las tres dagas que tenía Estos mierdas, tío Bueno Están todos muertos ¿No? Están todos muertos Al final me le hicieron gastar todas las dagas ¿Eh? Pero bueno Creo que no queda nadie A ver si habrá una daguita por acá ¿El juego me dejará alguna daga? O me ha dejado mucho ya O me ha dejado mucho ya Vale ¿Eso qué es? Ah, es un arquero que está de espalda ¿No? Vale, tendría que mirar si los arqueros no tienen dagas Los que he matado Vale, este no tiene nada Vale 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 Voy a mirar Antes que nada A ver si los arqueros que maté Este que era No, este no tiene nada Vale, no No tiene Buñeteros Vale Aquí hay que hacer parkour Para balear Un poquito de parkour Vale, no hay nada No Tío, increíble Que no haya ni una monedita aquí Ni un Ni un cuchillito Bueno Aquí estamos en un problema bastante serio Lo digo Porque No tenemos ahora Ni una sola daga ¿Este que está aquí Es un pesado ¿O no? No me entero Sí, sí Este es un pesado ¿No? Este que está aquí Si acá este no lo podemos dar casa Vale, vale Mira, mira, mira Mira lo que tenemos aquí Mira lo que tenemos aquí Pues ni tan mal Vale, hay uno ¿Y esto dónde está? ¿Estos dónde? Vale, han quedado ahí Vale Las masticas estas que se arrendan No hay un poco de precio No hay un poco de precio Algunos aviones de aviones de aviones de caja Te ha dejado a la caja A continuación de despedir A continuación de despedir Mueven. Ya, porque este tiene huevo. Ah, vale, vale. Digo, este va a venir para acá. Un mago allí. Vale, vale. Este viene para acá. Venga, Sticks. Sí, sabía yo. Qué hijo de puta, ¿eh? Menos mal. Nada, tranquilo, tranquilo. No hay nadie. No tenemos... Sí, tenemos uno de ácido. Vale. A ver. Uf. Este puede que venga para acá, ¿eh? No, puede no. Viene para acá. Qué cojones tiene el jueguito, ¿eh? De verdad. Menos mal que... Menos mal que teníamos uno de ácido, ¿eh? Lo que pasa es que ya no tenemos más. Ya no tenemos más. Como que alguien adopte la secuencia de este, estamos en problemas. El mago que sale por allá da toda una vuelta, ¿no? O sea que yo podría esperar a lo mejor... A que se meta otra vez. Creo que puedo matar a este de aquí. Y traerlo para acá. Junto con este. Y dejarlo... Soltarlo aquí. Es que no sé estos que están ahí. Esos me preocupan, ¿eh? Eso puede que nos vean, ¿eh? Vale. Seguramente haya otro camino para hacer esto, ¿eh? No lo sé. Pero no se me ocurre. No veo cuál. No veo cuál. Dale, 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 dale. No, es que enseña, tío. ¿Por qué me ha visto, tío? No me di cuenta que se paraba ahí el tío, ¿eh? No me di cuenta para nada que se paraba ahí. No los han visto a estos, ¿no? ¿Me parece? Vale, creo que entiendo la secuencia. El tío se para unos segundos ahí. Por eso cuando yo entré me vio. O sea que... Tendría que esperar... O a lo mejor puedo ir primero a por este, mientras este se para ahí. No, es que tengo que ir primero a que por este, ¿eh? No, es que tengo que ir primero. No hay más sitio para ámbar Así que nos vamos a tomar uno Venga, lo llevamos a este Venga, para adentro Venga, te voy a guardar con tu boleta Venga Mucha paciencia hay que tener en el jueguito Pasar las cosas No se puede ir a saco aquí Vamos a apagar esto No se puede ir a saco aquí